¡Hora de sacar a los apestosos! ¡Déjse pedazos! ¡Déjse pedazos! ¡Nos somos apestosos! ¡No! ¡Nos somos apestosos! ¡Nos somos apestosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a acabar con todos estos cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Carmine? ¡Me estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí, ahora mismo! ¡Lovato, este no es el gran juego! ¡Guárdate para los Playoffs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡No puedo creer que lo hayamos! ¡Carmine! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás despierto? ¡Te traje el desayuno! Los niños están con mi madre Así que tenemos todo el día para nosotros Dom ¿Estás despierto? Dom Dom Dom, despierta Dom, ¿estás bien? Dime, dime que no estamos donde creo que estamos Siento decírtelo, Dom Pero sí ¡Ah, esto es! ¡Esto es genial! Estamos dentro de un gusano gigante Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nombre de la COG? ¡Vamos, hombre! ¡Cortemos nuestra salida de esta cosa! No, primero lo matamos Y luego salimos de él ¿Qué? Esto es lo que está hundiendo las ciudades Es nuestra oportunidad para detenerlo ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón ¡Vamos, adelante! ¡Hermano, mira toda esta mierda! ¡Esto es un puto asco! ¿Dónde mierda estamos? ¡Esto cada vez se pone mejor! Bien, mantenga mi ritmo ¡No se queden atrás! ¡No se queden atrás! Esto cada vez se pone mejor ¡Bien! ¡Mantengan mi ritmo! ¡No se queden atrás! ¡No se queden atrás! ¡No se queden atrás! ¡No se queden atrás! Esto cada vez se pone mejor Bien, mantenga mi ritmo No se queden atrás ¡No se paren! ¡Cállate! Sigue buscando a Kama Y si nosotros lo conseguimos quizás sin camino ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias No ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias No, esto es otra cosa Sí ¿Pero qué? Hay algo allá adelante ¡Es carmán! ¡Es carmán! ¡Es carmán! ¡Es carmán! Sargento Carvay Estoy querido, sargento Dígale a mis hermanos Mi mamá Dígales que los quiero ¿Qué diablos está haciendo? Por favor, deja de enfurecerlo ¿Cómo carajos vas a decirme a qué lo debo disparar aquí adentro? ¡Mira esta mierda! Ah, por eso ¡Corre! ¡Esta maldita cosa puede comer! ¡Concentren su fuego en la apertura! Sigan avanzando y fíjense por donde pisan ¡Maldición! ¡No lo piensen! ¡Corten más esa salida de mierda! ¡Corten más esa salida de mierda! ¡Corten más esa salida de mierda! ¡No! ¿Qué coste quieres? ¡Corten más la salida de mierda! ¡No lo vi! ¿Cuál es esa salida de mierda? ¿Qué era ahora? ¡Sigamos! Si este es el estómago, el corazón y los pulmones tienen que estar al otro lado. ¡Sí! Siempre cuando su fisiología no sea distinta. Yo no tengo pesadillas, pero sí que voy a ver esta mierda cuando vuelva. ¡Sigamos! ¡Ay! ¿A culo? ¡Más bien huele a mierda podrida! ¡Olvídense del olor! ¡Este lugar es tóxico! Bueno, nuestro viaje es solo de ida, así que no se paren. ¡No hay salida! Debí haber traído el casco. ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Muy bien, Delta! ¡Tenemos que estar cerca! ¡No! 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 Entonces, ¿dónde estamos ahora? Parece el esternón, o al menos el equivalente a un esternón en este gusano grande. Sí. Entonces el corazón debe estar cerca, ¿no? Eso espero. Esperen, escuchen. ¿Eso es un antio? Sí, y el final de esta locura. Bienvenidos al corazón. ¡Menos mal que ha pasado! ¡Cortemos nuestra salida de esta cosa! Buen trabajo, Delta. Un gusano muerto. ¡Esperen! Aún no hay colgidos. ¡Cortemos! ¡Cortemos la salida! ¡Claro! ¡Debe estar allá arriba! ¡Roy! ¡Suscríbete! 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 ¡Schussbett! ¡Ah, qué asco! No sé por dónde empezar. Da, solo sáquennos de aquí. Cuidado ahí abajo, Delta. Se acerca un centauro. Control, solicité una recogida, no un lanzamiento. Delta, aquí el mando. Tiene nuevas órdenes, Piri. La operación tormenta de la hondonada continúa, pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los Locus. Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la hondonada. El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un puesto avanzado de la COG desmantelado cerca de aquí. Me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los Locus y posiblemente también más datos sobre la reina de los Locus. Usted y Delta deben comprobarlo lo antes posible e informar de sus descubrimientos... Disculpe, señor. Pero ¿cómo diablos es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una reina de los Locus? Cada cosa se sabe a su tiempo, sargento. Son órdenes directas del presidente. Tiene una misión. Así que en marcha. ¡Mando fuera! ¿Alguien más se le disparó al detector de mentiras? Marcus, esta mierda suena muy mal. Ni siquiera Hoffman conocía este lugar. No tenemos opción. Esta operación es nuestro último cartucho. ¡Adelante! ¡Yo conduzco! ¡Espero que nadie crea un fantasma! ¡Espero que nadie crea un fantasma! ¡No! ¡No!